Es un lugar que siempre lo filmo, siempre le paso videos y siempre es diferente porque hay muchos eventos. Ahora obviamente que estamos ya para cerca de la Navidad, mira como lo han deconado. Es una cantidad de luces increíble, mira, este es el primer piso, acá va el segundo y el tercero, hay un sótano incluso. Mira esos árboles preciosos, la gente se toma fotos porque son realmente bellos. A ver te voy a mostrar uno, pero hay cantidades. Ese es uno de todos lo que hay. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? A ver, vamos a ver un poquito más. Mira esas pantallas. Acá hay más de las luces que han hecho arcos, ¿no? Entonces todo le da un ambiente bello. Acá yo he visto también otros videos que han hecho de, como todo eso, ¿ves que son como unos pasajes? ¿Puedes llamar a Europa Passage? Son unos pasajitos. Acá hicieron un video de una canción, de una protesta. Ah, eso de acá parece que es de los Juegos Olímpicos de 2024. Oh, están haciendo fotos. Es que acá se la pasan haciendo, pero de todo. Es que, como repito siempre, el poder adquisitivo es muy fuerte. Entonces hay muchísimas empresas con muchísimo dinero y hacen unas decoraciones bellísimas. A ver, este de acá. A ver si de acá se ve el Alstead. A ver, no sé si lo puedas apreciar. Bueno, esta es una parte. Bueno, ya te diste una idea, por lo menos, de lo que es el Europa Passage. ¡Oh, Europa Passage! Mira qué hermoso. Bueno, a ver, buscaré un arbolito para poderme despedir de los cientos de arbolitos que hay por acá. Ahora sí, te digo, ¡aufídense!